en este vídeo les mostraremos el armado y personalización de una bicicleta la cual su dueño armó con un cuadro nuevo de la marca baser modelo primavera en aluminio y con colores negro mate y negro brilloso el cual tiene las cualidades de que es cableado interno de cambio externo de freno montura directa para freno trasero over integrada y para tubo de asiento 31.8 el cual también nos puede permitir poner un drop o un tubo sencillo de aluminio esta bicicleta llevará una transmisión de la marca shimano en la gama quest de la versión un 4000 de 2 x 9 velocidades unos frenos hidráulicos de la marca shimano en la versión mc 200 para sus tazas de orquídeas llevará unas tazas de valero sellado con cuerpo de aluminio en color negro y de la marca mosso además también llevará un poste de manubrio de la marca roda en entrada 31 un manubrio de fibra de carbono unos puños de la marca w tv y además los espaciadores de polipropileno con forma prismática un tubo de asiento de aluminio de la marca roda su asiento de la marca serpas y la abrazadera para el tubo de la marca furios suspensión lleva un asunto raid on con bloqueo directo al manubrio y mecanismo de aire la cual su dueño ya tenía en este caso las suspensiones usadas pero le dimos mantenimiento para dejarla perfecta y que funcione excelente ya montado en la bicicleta de hecho en la descripción de este vídeo les dejaremos el link del vídeo del servicio para esta suspensión además también llevará unos pedales de la marca haro en cuerpo de plástico y sus protectores de palanca de silicona en color negro los rines en este caso también ya eran usados ya los tenía su dueño y en este caso son unos rines de la marca desde switch con llantas de la marca w tv en los accesorios llevará un protector de cuadro de la marca roda y además un portán fuera de la marca tax con compuesto de fibra de carbono los componentes que en este caso son usados de esta bicicleta son porque su dueño ha estado mejorando sus otras bicicletas de montaña y literalmente estas son las piezas que le sobran y quería seguirlas aprovechando ahora en una bicicleta nueva eso es algo sumamente importante y muy bueno si tienes una o más bicicletas y con el tiempo las dos mejorando vas cambiando sus componentes para ser una bicicleta más única más personal y los componentes dos cambias todavía estando en buen estado los puedes conservar para incluso llegar a hacer un caso como éste te armas otra bicicleta gastando en algunas partes como el cuadro en la suspensión tal vez o tal vez el grupo y con las demás piezas que tú ya tienes armas otra bicicleta nuevecita especialmente para ti con las piezas que digamos te han sobrado con el tiempo ya que es muy importante resaltar que la gran ventaja de hacer este tipo de prácticas funciona mucho para que puedas tener una bicicleta única y 100% personalizada a tu gusto por ejemplo si tú compras una bicicleta digamos común en una tienda una trek una special es una scott la marca que sea con el tiempo la vas mejorando y la vas modificando en este caso arma una bicicleta desde cero tienes esa gran ventaja que tú escoges todos sus componentes pieza por pieza tú escoges los colores la calidad la forma el tamaño y demás y gracias a esto puedes tener una bicicleta única y 100% personalizada para el uso propósito y las medidas que tú llegas a requerir y viendo esta bicicleta te gustaría en algún momento personalizar una bicicleta única para ti déjanoslo en los comentarios qué componentes le pondrías y cómo la armaría y suscríbanse regalarnos un like y síganos en las páginas de facebook como gallo bikes y gallo bike stage donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos también tenemos página en instagram y tiktok búsquenos como gallo bikes